Llega una nueva leyenda de Marvel. Por fin se ha estrenado Morbius. Pero, ¿qué nos ha parecido? ¿Qué tal es la nueva cinta de Sony Pictures y Marvel? En este vídeo tendréis un análisis completito del nuevo personaje que ha protagonizado Jared Leto y dirigido por Daniel Espinosa. Preparaos, mantened vuestra sangre fría. Madre mía. Y por cierto, dadle un fuerte ley si esperabais con ansia el estreno de Morbius. No olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para estar siempre informados. Gracias por confiar. Y si estáis listos, vamos allá. Oh, vampiros. Desde el principio de los tiempos, en la cultura popular, en el cine. Personajes misteriosos y emblemáticos. No, supasangres dignos del suspense, terror, acción. Vale, era para calmar el ambiente. ¡Alerta, alerta con Morbius! Morbius podíamos decir que es un paso atrás en prácticamente todos los sentidos para el género de superhéroes. Sí, sí, así toma referencia cinematográfica. ¿Qué se ha hecho usted, doctor? Ojalá lo supiera. A principios del siglo XXI y en la primera década del mismo, empezó el bombardeo severo de largometrajes de Marvel en el celuloide. Los primeros experimentos y trasteos con los personajes de cómico o la fantasía, con obras como la de Ghost Rider o aquella cinta de Aglee en 2003, Hulk con Eric Banner, tenían graves problemas en su narrativa porque se quería abarcar mucho en un espacio demasiado pequeño. La fórmula se fue puliendo cada vez más hasta comprender que para dar verdadero fondo a personajes extraídos de los cómics que cuentan con una gran historia a sus espaldas, se requieren múltiples largometrajes o una serie de televisión que permita conectar con las motivaciones de ellos mismos. Y claro, después de haber tocado el cielo con Spider-Man No Way Home, que obviamente ha sido todo un exitazo de taquilla, y haber pasado raspando el larguero con Venom a Bra matanza, Sony Pictures y Marvel estrenan Morbius, el relato del curioso doctor que sufre una extraña enfermedad que le obliga a requerir de transfusiones de sangre cada dos por tres. La película de Daniel Espinosa, por desgracia, no funciona en ninguno de los sentidos. No solo vale con poder fardar de tener unos efectos digitales abusivos y hasta excesivos, con combates deslumbrantes que casi funcionan a Infamous o Vampire, dos videojuegos que hemos tenido constantemente en la cabeza viendo la película. Es que es verdad, tal y como os contamos. ¡Dispárale! A ritmo del Requiem de Mozart os contaremos que Morbius tiene un cierto sabor visual, añejo, como si estuviéramos viendo La Liga de los Hombres Extraordinarios de 2003, que cerró la carrera de Sean Connery. Espinosa baña el film con una capa completa de CGI y se recurre constantemente a esos efectos para hacer que las escenas de acción funcionen medianamente, con momentos incluso que parece que estemos viendo una película de Transformers de Michael Bay, porque no sabemos quién está pegando a quién. En Morbius hay demasiadas cosas inconexas como para poder funcionar incluso como un largometraje independiente. El film está más pendiente de querer presentar a un personaje rápido y corriendo para tener un mayor plantel dentro del universo cinematográfico de Marvel y expandir el mundo de Spider-Man que de construir realmente un relato que pueda ser coherente y tener una cohesión lógica con el resto de obras con las que se quiere entrelazar. Morbius es desde luego una película que hubiera requerido de un replanteamiento, porque da la sensación constante de que los guionistas, Matt Sazama y Buck Sherples responsables de Drácula la leyenda jamás contada, entre otras, dan por hechas demasiadas cosas que en realidad quedan en el aire y hacen que por ende el largometraje haga aguas. De hecho no os penséis que esto podría ser un estilo a las películas de Blade. Blade le queda lejísimos al chupasangre de Leto y no tiene nada que ver la una con la otra. No sabéis con quién os la estáis jugando. Tranquilo Blade que lo sabemos. Las motivaciones de los personajes no se comprenden y tampoco llegan a ninguna parte. El propio Matt Smith, quien hace de antagonista, incluso afirmó no tener realmente claro qué papel jugaba en la obra. Y ese es otro asunto que tampoco se termina de comprender del todo. Que el villano Morbius se tenga que enfrentar a otros villanos para así convertirse en una especie de héroe dentro de su película, pero igualmente sigue siendo el malo en futuros proyectos que se hagan, si es que se hacen, de Spider-Man y compañía. Con Venom se veía algo similar, pero las intenciones del alienígena están siempre ligadas al mal, solo que se rocian con dosis de humor para suavizarle un poco. Yo soy Venom. Es broma, soy el Dr. Morbius. ¿Qué le pasa a este tío, Eddie? Está claro que si no se vienen con los deberes hechos de casa, es complicado llegar a esta conclusión tan rápidamente. En lo que se refiere a Marvel yendo por el camino de Sony, la vertiente de todo lo relacionado con el lanzarredes de Stanley, no se ha terminado de dar en el clavo en el ámbito narrativo. Jared Leto, no obstante, tiene encima algún tipo de maldición que le impide poder realizar algún largometraje de superhéroes que le deje en buen lugar, porque ya tuvo una mala experiencia con el escuadrón suicida de David Ayer y ahora parece que va a repetir con Morbius, aunque aquí está mucho mejor en términos de actuación y se le ve más cómodo con este vampiro. Como conclusión final, esta primera toma de contacto con Morbius se siente demasiado antigua como para funcionar en un panorama superheróico actual en el que ya existen unos parámetros para que una película funcione. Parecía por los trailers incluso que íbamos a tener terror, pero tan solo hemos visto mucho CGI, chorretones de acción por todas partes y todo deprisa y corriendo. En fin, una película de vampiros que se aleja del género de superhéroes y que por un cúmulo de decisiones tampoco termina de arrancar en este sector del fantástico. Lo siento mucho, guaperas. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo, esperamos que os haya gustado y dejadnos en los comentarios si habéis visto Morbius y cuáles son vuestras impresiones, porque os leemos siempre. Nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!